el puerto de galicia no me acuerdo cómo se llama es muy parecido al puerto de cartagena a que sí es muy bonito no sé se respira se respira tanta calma me encantaría tener un barquito de eso algún día no amar como el de la manga pero si se respira calma no sé cómo decirlo mira y hay un barquito moviéndose en un crucero se llama rc náutico vigo al axe la zona más o menos pero si es igual entonces esto es para irnos a la isla no estos no esos son los grandes de esos grandes o que es chulo tenemos que irte alguna vez alguna vez en nuestra vida ya hombre yo quiero uno de esos para conducir tú tú conduce y nos lleva a que sí como hacer lo famoso la rosalía está la que bonito hasta la bajada es caro eso para llevarse el barco para allá o no el aparcamiento sí 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 qué chulo hoy mandamos a la parte de arribaartís a los ancestros a los equivalentes Mejor decir los croissants, que eso les jode mal. Los croissants. Ah, ¿sabes que me molesta a los portugueses? ¿Qué? Que diga brasilero, que diga vallemanteros. A ver, lo de brasilero es que es normal, tienen el mismo idioma o parecido. Sí, pero no puedes decir que son de brasil. Ah, ya. Igual que a nosotros nos llama mexicanos. Es lo mismo. No se permiten mascotas. Prevido Cristo, vete. Sí. Hombre, es peligroso. Dios, la isla esa, qué guapo, tío. No sé, sí, enfrente. Es lo que me movimos ayer, desde el otro lado. Sí. El bosque ese, sí. Yo te dije que quería vivir ahí. No, me da igual. Pero no sé si se puede llegar aquí caminando. O sea, caminando no, pero... Ah, pero te refieres al bosque. Sí, allá, digo. No lo sé. Si hay algún camino, sí. Si no, es montaña. Qué chulo, cómo se mueve el barquito. ¿Y bailas como? Sí, el agua como. No. 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 Gracias por ver el video 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 Cuando vinimos aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Qué chulo Perito bonito ¡Hermoso ¡Hermoso! Cuidado no os caigáis Pero la iglesia esta funciona ¿Veis? ¡Hermoso! 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 Es que tiene pinta de eso, eh! Que moza es un barrio malo La palabra pollo es más fácil que decir que ave o decir paloma Voy a decir cuervos Escúchame, escúchame Esa es una mansión, no sé de quién vive aquí Pero hola ¿Quién vivirá aquí? Que está tan bonita la casa Hasta la parte de fuera, las vallas, todo La entrada Todo ¿Te imaginas que unos turistas graban tu casa así de la nada? Eso pasó en Japón ¡Qué bonito! ¡Ajá! 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 ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino, Peter! Ojalá te ven yo ese terreno, no te jode Ojalá te ven yo ese terreno Sí Muy llave Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo malo es que no está muy estable porque soy yo. Gracias por ver el video. No quiero. ¿Ahora piensas que quieres pisar el puente? Sí, quiero. No, en verdad ya estoy arrepintiéndome. Se va a mojar todo. Ya, ya, ya. Es que... Va a ser gracioso. Y eso se intenta caminar también. Se ha despejado el cielo. Ahora ya no se ve tan gris. Se ve la vida con más color. La montaña de atrás se ve más colorosa. Con colorosa. Colorosa. Verde, marrón, como tú y... Es tu color el marrón. Pero hay verde. Sí, voy a tomar fotos a ver. Sí, sí, sí. Yo estoy grabando. Digo, pensé que iba a esperar. Sí, pero si estamos aquí al lado. Mira otra vez, rosa. Qué bonitito. Y un colchón de tumba. Nosotros que somos muy de echarle fotos a las cosas. ¡Cállate, Peter! Mía, Peter. Oye, ¿por dónde se entra? ¿Por ahí? Ya está. Ya lo tengo todo controlado ya. Es el único bonito de Bolsa. Porque vamos. Bueno, a esta zona también parece más rica. Tendrita. Señora. ¿Has hecho un vídeo? Eso es... Cuesta. Sí. Señora, ¿qué está vendiendo usted? Droga. La droga. La que se fuma grito todas las noches. Por eso no se despierta. ¿Qué? 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 Le han puesto un graffiti de un pene. ¡Pues sean gilipollas! Lo arruinan todo con los graffiti. Lo arruinan todo. Me ha acabado la cuenta ampliando. No me puedo reír. ¿Qué? Lo arruinan todo con los graffiti es que no puedo. No puedo. Si la verdad que le han puesto el graffiti de un pene. ¿Qué fuerte parece? ¿Vas a tomar un café? Y yo ampliando para enseñar, ¿lo sabes? Sí, ya. Es lo gracioso. Es lo que te decía, por eso no te decía, lo que te gusta a ti. Pero que pensaba que estaba hablando de la droga. ¿Qué? 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 Parecido al portugués. Ahora no decir que es lo mismo. Es que no lo sé, no te puedo decir si lo veo o no porque no lo sé. ¿Qué? Ah, el restaurante ese. ¿Qué? 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 Quiero ir por ahí. Ah, la soledad está ahí. Quiero ir por ahí. Qué rico es que se ve la calle. Qué bien se ve la calle. Qué rico que se ve. ¿Te lo sabe el meme ese o no? ¿Aquí me voy a caer? Pues sí. A ver. No, está duro. Está duro, pero puede... Tierras movedizas. Aquí más. Quiero ir ahora ahí. ¿Sabes que me recuerda a Minecraft? Estos árboles. No sé por qué. Ah, el bambú. Al bambú que no sabemos para qué se utiliza. ¿De la lluvia? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Se ha caído, pobrecito. Es gilipollas. Claro, parece lo del bambú de Minecraft porque es verde. Esto era el parque y ya está. Hay un poco más para allá y ya está, ¿no? Sí. ¿Ya salimos? Ya está. Es que dos lugares que dije, parece que era más grande. Sí, vaya puta mierda, en verdad. O sea, es bonito. Pero hemos sacrificado mucho. Sí, media hora. ¿Media hora no? O sea, a mí se me ha hecho eterno. La caminata. O sea, a mí se me ha hecho eterno. Mira el perro con perfilio. Mata. Perito, perito. Perito. Qué monico es ese perito. Con pelito. Hostia, esto estaba hablando. Ten cuidado. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Eras? No. Choso, todo maravilloso. No, se dice choubas. Eso. Que esa era la de sabrina. Y pimienta. Y la otra era zamburiña. Eso. Que es de, pues no sé. Es como el mejillón. Es que es como un mejillón, pero no es salado. Yo lo notaba como más suave, no sé. Menos fuerte de intensidad. Menos fuerte, sí. Claro, pero una cosa son los mejillones en escabeche, ¿no? Los que vienen en conserva, que vienen con el líquidito sin naranja. Y otra cosa son las zamburillas que es más suave. Entonces, bueno, pues fuimos a un supermercado y vi una empanadilla así de grande de pollo y me recordó mucho a la que se comió Soraya en el restaurante y fuimos por la noche. Y dije, pues mira, voy a probar. Porque como es parecida... Lo que pasa es que Soraya se comió la de... La primera que había dicho. Chowas. De chowas. Bueno, dice... ¿Sabes lo que me han dicho? ¿Qué? Que se dice chowas. Chowas. En TikTok me han dicho eso. Ah, qué guay. La pronunciación, porque no tenemos ni puta idea del idioma. No tenemos ni puta idea. Entonces, voy a probar un poquito. A ver qué tal. Es bastante grande el tamaño. ¡Uh! Se me rompe. Madre mía. Es súper grande el tamaño. Y el precio está muy bien, porque vale 3 euros, casi. Menos de 3 euros. Esto tan grande. O sea, con esto... Tena que fue. Así. El pollo. Huele súper rico. Pollo y ahí se ve algo de verdurita. ¡Mmm! Una empanadilla normal y corriente, pero está buena. Pero me recuerda a una empanadilla normal. Me doy un 8. Por no darle mal. Un 8,5 o 9. No se nota mucho la verdura. Tiene como una salsa. Que le da el toque al pollo. Se entra bastante bien. ¿Qué? Me falta pollo. Es pollo. Con algo de verdura, pimiento. Eso es pollo. Elmeruzado, ¿no? Algo así. De puntuación. ¿Así o qué? ¿Por qué? Porque está frío. Porque está frío. Hombre, a ver. Estaría mejor recién hecha, ¿no? Incluso. Pero claro. Luego, estos dulces. ¿Qué pasa? ¿Qué haces eso? Al nariz. No esperéis como que sepa. No. Estos dulces los he visto en varios lugares. Y los he comprado en una confitería. Había muchísima variedad. Pero bueno. Lo que más he visto de los dulces son rosquillas fritas con azúcar. En los supermercados, en confiterías, en casi todos lados. Y lo vi así y dije, mira. No parece muy caro y tiene muy buena pinta. De hecho, creo que no son blandas. Son duras. O sea, como rosquillas. Así vamos a probar eso también. Está lleno de azúcar. O sea, esto saludable no es, obviamente. Y además, pan frito. Por lo que he visto aquí. Lleva... Es harina de trigo con mantequilla, sal, agua, azúcar, miel, gelatina de manzana. Mmm. Pues no está tan duro. O sea, nunca había probado este sabor. O sea, es como jaldre, pero un poco más duro. Yo pensaba que era más duro todavía, como de galleta. Dios, esto es un poco más duro. Es tan fantástico. Sí, que está al lado. Es tan fantástico. Esto es un bici muy malo, ¿eh? ¿Está bueno? Hostia. Te comes uno. Esto tiene que engordar un huevo. Vamos. Es que no quiero, ¿cómo decir? ¿Cómo se llama? Rosquilla. No quiero decir en plan a todas las comidas. Es que esto es un gordón huevo. No hay que mirar eso. Hay que disfrutar, ¿no? Pero esto te comes uno y te lo comes toda la bolsa entera. Me refiero a que tú empiezas a comer y como está tan bueno, que no te das cuenta porque son pequeños y no paras. Le doy un 9, 9,5. Para no darle un 10. Un 9,5. La verdad que está muy bueno. No probé este sabor en ningún sitio, pero tampoco he probado. Es que tengo delito porque yo no he probado los dulces típicos de Murcia. He probado antes los de Galicia que los de Murcia. Entonces tengo delito. Y por último, la brinda del pastel. Vais a flipar. Surtido de galletas de Galicia. O sea, esto es increíble. Mirad aquí atrás. Hay un montón de tipos. No las voy a probar todas ahora. Pero algunas que me llamen mucho la atención. Por ejemplo, esta tiene una pinta de que me va a gustar y va a ser mi favorita. Esta de relleno. Y este también me recuerda así tipo mochi. Y esta de corazón con pepitas. ¡Wow! O sea, tiene una pintaza. Y tampoco era para nada caro. ¿Esto qué valía? 6 euros. Creo, ¿no? Algo así. No, menos de 6 euros. La de 6 euros era la otra. 4 y pico. Digamos 5 euros de esta caja. Y es grande. Bastante grande. 90 euros. Es que la otra valía casi 6, 8 euros. Esta creo que era casi 4. No, era más de 4. Oh no, me estoy confundiendo. No sé. Era más de 4. Era pequeña y cualquiera. Esta pues harina de trigo, margarina vegetal, sal, aroma, azúcar, crema con sabor a cacao, mantequilla, manzana deshidratada. Usan la manzana en los dulces, por lo que puedo ver. Porque en el otro también no sabe a manzana, pero también han usado gelatina de manzana. Bueno, aquí también hay una gallita de manzana. Otra cosa... ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero más. Supongo que haces cosas así. Oh, qué bonito. Oh, qué bonito. Mirad cómo se ve. A ver, elijan uno a lo random. Un momento. Ah, no, espérate. ¿Cómo que no quieres? ¿Cómo que no quieres? No quiero. ¿Pero no está? No, o sea, más adelante. Ah, más adelante sí, pero ahora no. Quiero la que era la teta esta. La voy a probar. ¿Qué es esta? La teta. O sea, dice, coge la derecha de la mente y se pesa la mente. Vienen así. Se resta a ella. Espérate un momento. Vienen en esta caja, ¿vale? No lo hemos comprado, al final. Uh, qué rico huele. Pone biscuit alicia, así, igual, lo mismo, en cada sobrecito de plástico. Una teta. Sí. ¿Qué te ha deseado? ¿La teta morena? ¿La teta morena? La de Cristo. Esa es la de cacao. La de Cristo. Huele muy rico, ¿eh? A María. A chocolate. Mmm, qué bueno. Tiene galletas amarillas. Son como pasta. María gallega. María gallega. Son pasta, no es galleta como tal. Yo me voy a elegir el corazón. Cacao, sí, no sé. Pero me encanta. Una crema no es muy cremosa, que eso es lo malo. Que es una crema como si se estuviera untada y listo. No es que se sale como en la imagen. Mira tú, corazón. Pero está muy buena. A esta le doy... Eso le quiero yo. Negro. Mmm. Le daría un 7,5 o 8. Por ahí. No es de mi favorita, pero está muy buena. No recuerdo a una galleta, no sé en cuál. La que más morena. Sí, pero es que no es como galleta, es pasta. Es diferente. No es textura de galleta. Se me hace conocido este sabor. Mmm. No me acuerdo de dónde. Pero qué bueno. Eso. Qué bueno. Tiene la misma lectura que la otra. El choralete que está aquí se puede coger así. Solo que está más potente el sabor de chocolate, más intenso. Mmm. Yo creo que me gusta más la otra porque es más suave. Este es más de chocolate, más intenso. Este te gustaría a ti. Ah. Estás probando la que probé yo. Exacto. Hemos hecho lo contrario. Ah. Me gusta más esa porque es más suave. Creo que a mí ya es mi. Pero bueno, yo entonces le doy a esta un 7,5 y a la otra le doy un 8. Puede ser así. Yo probaré esta la última. Ya las que faltarían por probar, pues se ven así. Más sencilla. Esta lo mismo pero con el chocolate en medio. Yo creo que todas tienen el mismo sabor. Solamente que tienen diferentes formas. Pero es el mismo sabor. Esta, hay dos diferentes. Una de estas es la de manzana. No sé cuál es. Una más chiquitica y otra más grande. ¿Qué es que viene? Qué bueno. Me voy a comer la del corazón. Buenísimo. Que tiene buena pinta. Buenísimo. Sí, tan buena. Y esto con té o con leche. Esas son las típicas galletas que te tomas, ¿sabes? Con una taza de té o calentica o lo que sea. Vamos a seguir de como la... Como si fuera de Inglaterra, ¿no? Las calenticas que se ponen con los ingleses. Sí, con el té. Las patas para el té. No sé. A lo mejor tiene otra frase, pero... ¿Qué es eso? La de hora del té, ¿verdad? Pegaría súper bien. Porque ese es una galleta a galleta como tal. Se me hace como siempre, no sé dónde. A mí me gusta más porque el tema de las pepitas, la verdad. Sí, el tema de... Fue con el té. Mucho más intenso que la teta. Mucho más intenso. Ocho y medio, nueve. Le doy a esta. Sería mi favorita. La del corazón. Pues nada, chicos. Nada más por aquí. Nos vemos mañana con más vlog. Vamos a hacer cositas. Vamos a hacer cositas. Gracias por ver el video.